¡Suscríbete al canal! Es esmalte para uñas Nile Polish Extra Dry Intense Color Tiene 15 ml de contenido en total En la parte de atrás del frasco viene lo que son los ingredientes y la dirección de lo que es la empresa También trae esa etiqueta con el código de barras y el nombre del tono Y en la parte de abajo trae una pequeña etiqueta redonda con el nombre también del tono del esmalte Y también la fecha de caducidad Otro que voy a probar es este esmalte pero es matizador igual de la marca Quejel Javive Y el diseño de este matizador la verdad me gustó mucho En cambio el de Quejel Javive los esmaltes de color siento que se ve como sobrecargado De la marca Uña Maravilla voy a probar este brillo y secador de esmalte Como ven uno es azul y el otro es en color morado Este es un kit de esmalte de la marca Uña Maravilla Tiene 100 ml de contenido y la tapita y las letras son en color morado Y el líquido es color rosa Voy a probar primero estos cuatro esmaltes Y aquí está la aplicación con una sola capa Y como pueden ver el rosa y el dedo medio están como muy muy transparentes Los otros a la primera casi pigmentaron al 100% Aquí los tenemos con dos capas y aún se ve como medio transparente el primero Eso sí los tonos son hermosos Y ahora lo que voy a hacer es probar el kit de esmalte Vamos a ver que también quita estos esmaltes de mis uñas Y ahí lo tienen como ven quita absolutamente todo el esmalte Y ahora voy a pasar a probar otros cuatro esmaltes De los dos primeros esmaltes aquí tenemos la aplicación con una sola capa Y como ven el jade está casi transparente De ahí los otros dos tonos de verdes igual se ven muy muy transparentes Y si se dan cuenta estoy haciendo unas tomas con luz y otras sin luz Aquí les di ya dos capas a los cuatro esmaltes Y los más verdes ya se ven casi cubiertos Sin embargo los dos primeros aún les falta Así que voy a aplicar una tercera capa Como ven los tonos de estos esmaltes están preciosos Y ahí los tienen ya con tres capas como ven están totalmente cubiertos Y esta toma es sin luz para que aprecien bien el tono de los esmaltes Y ya por último me queda probar un solo esmalte de color Y este es el vino Y aquí lo voy a aplicar en mis tres dedos este mismo esmalte Porque voy a probar también el matizador Bueno aquí es con una capa y como ven no pinta mucho el esmalte Aquí está sin luz y aquí ya es con dos capas Como ven aún se ven parches sin esmalte Y aquí ya están con tres capas Y ahora voy a poner a prueba lo que es el brillo y el matizador El dedo índice lo voy a dejar así sin nada para que veamos el brillo que tiene por sí solo el esmalte En el dedo medio puse el brillo y en el dedo anular puse lo que es el matizador Y ahí podemos ver que el dedo índice continúa con un brillo muy bonito En el dedo medio obviamente incrementa más el brillo Y en el dedo anular pues lo matiza, cumple totalmente su función el matizador En conclusión mis fantásticas estos esmaltes me gustaron No les voy a decir me encantaron porque siento que hay otros mejores Pero aún así hay esmaltes que son mucho más caros y tienen la misma consistencia Algunos pigmentan bien a la primera y otros no Como vimos aquí en este video hay varios que tienen como una consistencia muy aguadita Lo que hace como que se abra el esmalte y no queda la primera Y hubieron otros que a la primera capa dejaron totalmente el esmalte a como es Ahora en cuanto al matizador de queja el Javive y el kit esmalte y el brillo de uña maravilla Cumplieron totalmente su función, son muy buenos Así que bueno mis fantásticas si les gustó este video Si les pareció útil esta información Pues no olviden dejarme su dadito arriba Si eres nueva o no por este canal pues te invito a suscribirte Eso ha sido todo por este video Nos estamos viendo en el próximo Bye ¡Gracias por ver el video!